Padre nuestro, gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa de adoración. Gracias por la vida, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y esta tarde, Señor, suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien siga tocando nuestros corazones. Y el mayor encuentro pueda ser el que cada uno de nosotros hoy podamos tener contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes con todos. Una alegría poder volver a vernos. Y también a quienes tal vez por primera vez están con nosotros, también nos alegra que puedan estar aquí para juntos compartir la palabra de vida. El canto ya está el tema. En la parte especial ya está allí lo que de esta noche nosotros vamos a hablar. Tal vez muchas veces nosotros hemos escuchado de este momento especial entre aquel encuentro inesperado, aquel encuentro que marcó la vida también de una mujer, que marcó la vida de alguien allí en aquel momento muy especial. Encuentro en el pozo, encuentro en el pozo, encuentro al mediodía. Desde entonces no permitía muchas de esas cosas y entonces se da uno de los encuentros más recordados tal vez en la historia. Vamos a abrir nuestras Biblias juntos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Desde el versículo 1 en adelante. Si se puede poner el PPT, vamos a estar bien y si no, no hay problema. Creo que no se pudo conseguir el pasador estos días. Muy bien. San Juan, capítulo 4, menciona lo siguiente. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no los bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra región de Galilea. Perdón, y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Miren aquel encuentro. Quisiéramos un poco nosotros conocer. Ahí está Samaria. No, ese es el norte un poquito de Jerusalén y ahí está Samaria. Pero la historia de hoy se encuentra en Sicar. Ustedes pueden ver. Ahí dice justamente fuente de Jacob. Ahí estaba la región de Sicar. Y es interesante que aquel pozo era un lugar de muchos encuentros. Y era muy común. Si ustedes recuerdan en la Biblia, la historia, hay muchas historias que se entretejieron justamente allí cerca a este pozo. Yo hace, bueno, ya varios años atrás, cuando era niño, recuerdo que no teníamos agua en casa, agua potable en casa. Y entonces a los niños nos mandaban a traer agua de un pozo, de un lugar donde había agua, necesitábamos traer agua para la casa. Y entonces en ese camino uno siempre encuentra a otros niños, encuentras a otras personas, encuentras a otros. Pero hay algo interesante aquí. Que el lugar de esta historia, siguiente por favor, el momento de esta historia se da en una situación un tanto distinta, diferente. Porque mientras todos buscaban sacar agua, ya sea en la mañana, cuando el sol no estaba muy fuerte, o tal vez otros en la tarde, cuando ya también el sol bajaba un poco, el calor, la intensidad y todo lo demás. Porque además había alguien, había una mujer que era solitaria, que estaba camino para buscar el agua. Y la pregunta que tal vez todos nosotros nos hacemos es, ¿y por qué buscaba esa hora el agua? ¿Por qué es que iba esa hora justamente al pozo para sacar agua? ¿Por qué no iba en la mañana? ¿Por qué no en la tarde? ¿Por qué precisamente en aquel momento, hasta que aún todos los animales buscaban la sombra, porque el sol era muy fuerte, el sol era muy abrazador, pero aquella mujer estaba buscando el agua al mediodía? La Biblia no nos dice el porqué. La Biblia no nos da algunas otras cosas más del porqué es que esta mujer buscaba agua a esa hora. Nosotros podemos inferir muchas cosas. Tal vez podemos pensar que no quería que nadie la viera, que no quería que nadie se acercara. Tal vez quería ella estar sola, que nadie más pudiese acercarse. Tal vez no quería cruzar palabra con nadie. Tal vez no quería encontrarse. No sé, tú y yo podemos sacar muchas conclusiones de esta historia. Podemos sacar muchas cosas. Pero no nos dice. Solamente la Biblia empieza diciendo que para Jesús era necesario pasar por ese lugar. Saben, Samaria, allí donde, bueno, el mediodía, momentos donde muchos buscan la sombra para apartarse del sol, para otros es la oportunidad de salir, para otros es la oportunidad de buscar lo más esencial y aquello que les mantiene con vida, el agua. Entonces, hay algo interesante más. Pero Jesús cruzó la frontera. Miren, Jesús ha cruzó la frontera. Jesús ha roto los tabúes de la gente, ha pasado a un terreno hostil, ha pasado a un terreno que para los judíos era un terreno de herejes. Porque sabes una cosa, cuando se trata de la salvación de las personas, como dijo mi esposa al inicio, no hay nacionalidad, no importa el color, no importa la forma que alguien puede ser, no, no, no interesa. Y Jesús cruza todas estas cosas. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Cuando los judíos querían pasar para otra región, ellos preferían caminar, rodear toda la vuelta de Samaria, menos cruzar. Menos ir por ese lugar. Igual pasaba con los samaritanos. Pero es interesante que ahora acá en esta historia, no solamente es que alguien se fue a un lugar, sino que ahora Jesús estaba sentado allí y entablando una conversación con una mujer. Algo aún más extraño todavía. Algo aún que todavía rompe muchos más esquemas hoy en día en la vida de las personas. Que rompe muchas más cosas. Y aún más, Jesús, para ayudar a sus discípulos a vencer sus prejuicios, ¿qué hizo? Los mandó a la ciudad para comprar comida. Mira, sabes una cosa, las cosas que Dios hace en la vida del ser humano para poder rescatarnos, para poder salvarnos. Cuida incluso hasta el entorno de alguien, porque quiere tener un encuentro personal contigo, un encuentro a solas contigo, un encuentro que pueda marcar tu historia, un encuentro que te haga sentir verdaderamente con valor, que te haga sentir que tu vida tiene un sentido. Amén. ¿Saben? Esta mujer iba allí. Y esta mujer, no sabemos el nombre, pero solamente la Biblia lo registra como la samaritana. No sabemos quién fue. Y era esta mujer, una samaritana. Era una mujer que estaba allí, allí buscando aquello que era muy esencial para su vida. Aquello que tal vez para ella servía como el sustento diario y como lo es para nosotros. Jesús, conociendo los prejuicios, conociendo cómo es que el ser humano piensa y cómo es que el corazón del ser humano está lleno de muchas cosas. Entonces, Él hace de que las cosas puedan cambiar y de que las cosas puedan tener un sentido. Y es por eso que cuando ella llega, sin decirle alguna cosa, solamente acompañada a aquella mujer por su sombra, porque venía sola y nada más, entonces ahí empieza una conversación. A todos, intrigaba aquella figura arrogante, tal vez solitaria. Allí, cada día, al mediodía, cargaba su hombro, perdón, cargaba su cántaro y salía para buscar agua. Nadie sabe lo que esconde su mirada. Nadie sabe lo que hay en su corazón. Pero dicen que la samaritana muchas veces no es como todo el mundo, porque a veces hace cosas que nadie se atreve a hacer. Busca el agua allí, en mediodía. Entonces, Jesús, para romper el hielo y para ir de frente, porque el tiempo tal vez apremiaba, porque sus discípulos en cualquier momento regresaban, Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Dame de beber. Dame de beber. Y es allí donde entonces surge el momento de poder platicar, el momento de querer entablar una conversación. Siguiente, por favor. Y aquella mujer, entonces, que conoce, porque casi todas las historias de amor empiezan a encicar con un tengo sed. Y la samaritana se sabe el cuento de memoria. La samaritana sabe. Sabe que hace años atrás, en aquel pozo, si ustedes recuerdan, cómo empezó la historia de Isaac. ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde empezó? En un pozo, ¿no? Porque el siervo de Abraham dijo, Señor, mira, la mujer que venga y que me dé de beber, y no solo a mí, sino también a mis camellos. Entonces, mira, para él era una historia ya muy común. Aquel dame de beber, tal vez significaba que alguien se acercaba a ella, como para quien, no sé, querer conseguir algo de ella, querer buscar alguna cosa. Porque era un hombre que se acercaba a eso, y entonces despertó la curiosidad de aquella mujer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que este hombre me está ofreciendo un nuevo futuro? ¿Será que este hombre quiere algo nuevo, darme una nueva vida? ¿Será que puede un pozo ser el punto de encuentro con el destino? ¿Será que este lugar va a cambiar entonces la historia? Y ella conocía todas estas cosas, sabía todas estas cosas que estaban pasando. Si este hombre pide agua, pensaba ella, quizá que era algo distinto, quizá que era algo diferente. Porque el dame de beber era una contraseña tan vieja como su pueblo. Pero cuando Abraham decidió que su hijo un día tuviera una esposa, entonces envió a su hijo y envió a su siervo y esa historia empezó allí en un pozo. Y la mujer ahora, a quien le pide de beber y me diga, no, esa será la esposa de Isaac. Y entonces nosotros conocemos que así empezó la historia de Isaac y Rebeca. Pero ahí estaba Jesús, junto con aquella mujer. ¿Saben? No vienen ambos del mismo mundo. Porque el mundo de ella tiene que ver con relaciones inestables. El mundo de ella tiene que ver con relaciones oscuras. Sin embargo, Jesús va a traerle un encuentro decisivo. Allí al mediodía, en la soledad, en medio del calor. Tampoco ambos hablan el mismo idioma. Y sin embargo, Jesús empieza a hablar con ella. Porque para Jesús, el interés de este encuentro se cifra precisamente en que hay distancias que puede alguien separar. Pero que él había venido para hablar de un futuro mucho mejor para esta mujer. Porque ¿de qué otra manera podría ser? ¿De qué otra manera Jesús podría encontrar a aquella mujer en ese momento tan especial en la vida? Y es por eso que Jesús viene y le dice, mira, el agua que tú vas a sacar es un agua que te va a volver a dar sed. Y mañana vas a regresar nuevamente aquí. Y lo vas a hacer todos los días de tu vida. Hasta que tú mueras. Hasta que tú descanses. Lo vas a hacer. Vas a volver todos los días. Pero yo te ofrezco un agua inagotable. Un agua que desborda todos los aljibes de la vida. No se canaliza con ningún sistema. Es la fuente de la vida. El agua es el manantial de la vida, de la esperanza. Es la que vivifica el cuerpo, el espíritu. Es la que limpia por fuera, pero también por dentro. Yo quiero darte a ti un agua viva. Saben esta mujer. Ustedes leen la historia y entonces esta mujer empieza a pensar de una forma diferente. Porque ahí dice lo siguiente, ¿no? Señor, verso 11. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó. Cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Saben, aquella mujer empieza a ver las cosas entonces diferente. Porque flanqueando todos los prejuicios de la jerarquización, Jesús pone al ser humano por encima de cualquier barrera social. Por encima de cualquier tabú. Por encima de cualquier estirpe. Por encima de cualquier religión. No hay excusas. No hay fronteras. No hay diferencias. Él empieza a exaltar la persona. No empieza a juzgar la vida de aquella mujer. Sino le empieza a mostrar, a confrontar con su realidad y lo que ella realmente necesita. Saben, los mayores encuentros que ocurren en nuestra vida se dan cuando muchas veces nosotros nos confrontamos contra nosotros mismos. Y entonces es allí donde necesitamos empezar a tomar una decisión en la vida. Y es allí el punto de partida para que las cosas entonces cambien, para que la historia cambie en nuestra vida. Él le dice, llama a tu marido. Es decir, define tu identidad, tu posición social. Trae a quien te da el nombre y la existencia legal. Porque en esos tiempos, las mujeres no tenían los derechos que hoy tienen. No, 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 no había. Si ustedes conocen la historia, en la Biblia menciona y dice que una mujer, si es que se quedaba viuda, ¿qué pasaba? Era una vida triste, era una vida muy, muy triste. Por eso es que había la ley de que el hermano tenía que redimirla. O de que algún pariente tenía que redimirla, tenía que hacer algo por ella para que en su vejez no sufra. Porque se quedaba sin nada. Y es por eso que aquí Jesús va más allá y le dice, en otras palabras, ¿quién eres? Define tu identidad. Y entonces ella dice, no tengo. Lo he perdido. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando el enemigo llega a tu vida, el enemigo llega para quitarte todas aquellas cosas que te pueden traer la fe. El enemigo llega a tu vida para quitarte tu identidad, llega a tu vida para quitarte tus raíces. Y lo que más quiere el enemigo es justamente quitarte aquello que te da valor y sentido a la vida. ¿Eso es lo que quiere? Si tú recuerdas un poquito la historia de Daniel y sus amigos, cuando ellos llegan para Babilonia, el rey lo que hace es querer cambiarles de nombre. Porque sus nombres tenían un significado en relación a las cosas que Dios iba a hacer en ellos. Pero ahora el rey les cambia y le dice, no, 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 él no va a ser su Dios. Este va a ser su Dios. El diablo lo que quiere hacer en la vida del ser humano justamente es quitarle su identidad. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de un tema de esas cosas. Pero el enemigo llega para quitarte, arrancarte aquellas cosas. Y lo que Dios quiere hacerte es devolver aquello que el enemigo te quitó. Aquella mujer le habían quitado la tranquilidad de la vida. Vivía sola. Tal vez sin amigos. Tal vez preocupada porque tal vez todos le señalaban con el dedo, ¿no? Tal vez todos le apuntaban ahí con el dedo, le señalaban. Pero ahora Jesús la invita a ser ella misma, a estabilizar su vida sin necesidad de ninguna cobertura social. Tienes que salir. Tienes que reconocer quién eres tú. Ya no más necesitas cobijarte bajo una caparazón que tal vez quieres que otros puedan contemplar. Pero que tú no lo eres. Que tú no estás siendo feliz. Que tú no estás disfrutando. Que te estás aislando tal vez para querer agradar a otros. Más no eres feliz tú. Más no estás disfrutando tú de las cosas que Dios te da. Y es por eso que les dice cinco maridos has tenido. Y ahora tú vives con quien puedes. Porque no encuentras una estabilidad. Porque no encuentras una relación firme. Porque no encuentras sentido a tu vida. Por eso es que estás buscando una y otra y otra y otra vez. Porque no, no, no. No te sientes feliz. Y por eso tal vez buscas en la soledad aquello que tanto quieres. Y como estos días hemos ido hablando, Jesús hace de todo para salvarnos. Jesús cruza barreras. Jesús va a donde nadie más quiere ir. Jesús va a lugares donde tal vez nadie más quiera ir. Él va allí con el afán de salvar a una sola persona. Por eso el que tú estés aquí no es casualidad. No es casualidad. No es que, ah, hoy no tuve nada que hacer en casa si es que me fui. No. Es porque el Espíritu Santo estuvo tocando tu corazón. Y hoy quiere que tú puedas tener un encuentro con Él. Hoy quiere que tú puedas confrontarte con esas cosas en la vida que estás pasando. Hoy quiere que tú puedas confrontarte también con aquello que te tiene tal vez tan agobiado. Y empieces a soltar tu cántaro para correr y para decir las grandes maravillas que Dios puede hacer en tu vida. ¿Sabes? Aquella mujer tenía tantos desengaños. Tantos desengaños. Y allí dice, Jesús le dice, ¿no? Cinco maridos. Significa cinco heridas mal cerradas. Cinco sueños enterrados. Cinco desiertos donde un día ella plantó jardines. Y si tú lo quieres sumar, hay muchas cosas más. Tal vez cartas que tuvo que romper una y otra vez. Sueños rotos. Tantas cosas. Porque dice, mira. Y no encuentras la paz. Y no encuentras la alegría. No encuentras aquello que tanto buscas. Porque la sed sigue ahí. La sed sigue latiente. Sigues teniendo sed de que alguien te puede expresar un verdadero amor. Sigues allí queriendo que alguien pueda darte aquello que un día alguien te arrebató. Pero la sed sigue allí. ¿Saben? Jesús. En realidad. Le está diciendo, si ya no crees en el amor de un hombre. ¿No será por haber esperado un amor eterno? Si ya no crees en aquellas cosas. ¿No será porque quieres que tu vida pueda cambiar? Y por eso es que la mujer le dice, ¿será que tú eres un profeta? ¿Hablas tú como un profeta? Entonces, ya las cosas empiezan ahora a cambiar. Porque aquella samaritana deja caer la máscara de su frivolidad. Dejando entrever aquel corazón de niña. Aquel corazón herido. Aquel corazón que estaba dolido. Aquel corazón que estaba tan sangrando por dentro. Porque tenía un dolor grande que necesitaba ser curado. Pero hay una cosa más. Que aquella mujer empieza a decir, yo no soy practicante. Aunque siempre he deseado creer. Yo no puedo creer. Siempre. Por eso es que ella dice, no. Ustedes dicen, mira allá. Nuestros padres dicen aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Esta mujer sabe. Es inteligente. Conoce de las religiones. Cada uno tiende a jalar para su interés. Y ella entiende que los religiosos se combaten entre sí con tanta fuerza. Con fervor, con fanatismo, con soberbia. Ella conoce todas estas cosas. Esta samaritana comprende, entiende todo eso. Y en su corazón tal vez hay esas luchas. Se quiere que las cosas puedan ser distintas. Pero Jesús rápidamente capta la intención de aquella mujer. Y con palabras convincentes. Porque el tiempo tal vez ya se iba. Porque los discípulos ya estaban viniendo. Ya estaban de regreso. Y entonces, ahora le dice una cosa. No es necesario que tú hagas tantas cosas. Porque el día llega. Porque la hora viene. Cuando no importa si aquí o allá. No importa el lugar. Lo importante es que entregues tú hoy tu corazón a Jesús. No importa el lugar. No importa el momento. No importa las circunstancias. Lo que importa es que tú hoy dejes caer. Ese cascarón. Ese acaparazón que a ti te hace creer que estás bien. Pero que en realidad estás necesitando de que alguien pueda curarte. Cuando en realidad estás queriendo que alguien pueda abrazarte. Cuando en realidad estás queriendo que alguien pueda transformar tu vida. Tienes que soltar esas cosas. Tienes que aprender a soltar, a dejarlas ir. Para que entonces el Señor pueda empezar a hacer las cosas diferentes. Porque saben una cosa, pretender adorar a Dios sin buscar a Dios en espíritu y en verdad. No es creíble. No es creíble. Es inútil hacer esas cosas. No, 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 no. No vamos para más. Por eso es que nosotros necesitamos expresar, como les dije, las cosas de una forma real, convincente, segura. Mostrándonos que las cosas que Dios quiere para nuestra vida van a ser mucho más grandes, mayores a las que tal vez nosotros podemos pensar. Por eso es que Jesús ahora aquí, cuando aún aquella mujer está allí, le dice, sí, en algún momento vendrán estas cosas. Jesús le dice, hoy es el día. Sí, yo sé que en algún momento van a venir. Y Jesús le dice, no, 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 no es en algún momento. Es hoy. Porque hay muchas personas que dicen, todavía estoy muy joven para entregar mi vida a Jesús. Hoy hay otros que dicen, no, no, mira, necesito cerrar un negocio, necesito terminar de hacer estas cosas, necesito emplear estas cosas aquí. Y entonces luego yo hago estas cosas. Y esta mujer estaba así. Sabemos que un día van a suceder esas cosas, sabemos que en un momento, entonces esperaré ese día. Pero Jesús le dice, es hoy el día. No es mañana. Hace años atrás yo conocí a un hermano que era de Costa Rica. Y lamentablemente el día tampoco está aquí porque él descansó. El COVID también tocó su vida y él descansó. Pero yo lo conocí a él en Lima, trabajamos juntos. Entonces él fue un anciano de iglesia allá, un hombre entregado, un hombre muy conocedor de la palabra de Dios. Y un día él me contaba la historia de su padre. Su padre era un borracho, le gustaba mucho jugar la pelota. Y entonces ya decimos, ¿no? Después del fulvito viene el fulvazo. Entonces terminaban de jugar a la pelota y luego venía el vaso, ¿no? La celebración. Y entonces ellos oraban mucho por su papá. Y el papá escuchaba, escuchaba, escuchaba. Hasta que un día dijo, él está bien. Yo voy a entregar mi vida a Jesús. Y él dijo, pero hoy yo voy a ir a despedirme. Voy a jugar hoy día, me voy a despedir. Me voy a dar la borrachera, me voy a despedir porque nunca más voy a volver a tomar. Y se fue para jugar pelota, jugó pelota. Terminó de jugar pelota, entonces empezó la celebración. Y cuando estaba de regreso para casa, él tropieza y cae. Y su cabeza va a parar en una piedra. Y él quedó allí. ¿Sabes una cosa? Nosotros muchas veces pensamos que, como les dije ayer, nosotros vamos a arreglar la vida, los planes a Dios. A veces nosotros podemos pensar de esa forma, ¿no? Por eso esta mujer pensaba ese momento. Pero Jesús le dice, hoy es el día. Hoy es el día. No mañana. Y es interesante que la revelación que se está haciendo, dale una más, por favor. La revelación que se está dando, dale una más, dale una más. Dale una más, por favor. Las cosas que ahora están sucediendo, dale una más, por favor. Mira, Dios se está por sobre todas las expectativas y los prejuicios del ser humano. Porque ahora él da a conocer las cosas de una forma diferente. Él ya dice, en algún día. Pero él le dice, el momento es ahora, ha llegado. Y ese alguien que esperas tanto que pueda venir, ha llegado hoy. Está hoy hablando contigo. Está aquí. Porque Dios ahora se está revelando, no a la heredera, sino a quién. A la extranjera. No a aquella que tal vez más esperaba. No a la beata, sino a la hereje. No a la perfecta, sino a la insatisfecha. No a aquella que está allí en la alianza, sino a aquella que es marginada. Aquella que está sedienta. Por eso es que Jesús siempre definió a su ministerio diciendo, yo no he venido a buscar a justos, sino a quién. A pecadores. Jesús ahora se está dando a conocer aquí a una mujer que necesitaba tanto de la ayuda. Que necesitaba tanto que su corazón pudiese volver a latir. Que su corazón deje de estar sintiéndose aislada. Que su corazón deje de pensar que todo el mundo está contra ella. O de que tal vez sienta que va al mediodía porque no quiere encontrarse con nadie. Porque tal vez no quiere que nadie le pregunte acerca de su pasado. Porque tal vez no quiere que nadie le diga las cosas que ella ha pasado en su vida. Pero ahora viene acá Jesús para ofrecerle una nueva vida. Viene para ofrecerle un camino distinto. Viene para ofrecerle una vida mejor. ¿Sabes una cosa? Jesús viene aquí para decirle que el encuentro con Dios es ¿cuándo? Ahora. No mañana. Que el encuentro con Dios es hoy. Que aquel encuentro que tanto necesitaba aquella mujer era ya. Por eso es que la Biblia menciona que esta mujer, después de que Jesús le dijo estas cosas, dice que aquella mujer dejó su cántaro. Versículo 28. Dejó su cántaro. Fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sabes una cosa? Yo no sé las cosas por las que tú estés atravesando en la vida. No sé las cosas que tú estés pasando. Las luchas, los problemas, las dificultades. O aquellas cosas que tal vez la vida se encargó de arrinconarte por algún momento de dolor, de sufrimiento. Aquellas cosas que te llevaron y tú te has puesto a pensar y decir, ¿pero por qué esto? Y tal vez llegaste a pensar que hasta Dios te abandonó y que mira, sufriste solo. Ahora te das cuenta que Dios siempre estuvo allí y hoy incluso quiere tener ese encuentro contigo. Incluso hoy quiere que la vida, quiere que tu vida pueda cambiar. Que no más vivas con esos miedos, que no más vivas con esos temores, que no más vivas preso, presa de las cosas que te tienen abrumado, sino que te abras a un nuevo porvenir, que dejes tu cántaro para poder ser lleno, llena de aquel espíritu que pueda darte el agua de vida. Pero es hoy. Quien tiene que tomar la decisión es hoy y eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Es hoy. Pero pastor, ¿por qué? Todavía, mira, yo quiero esperar más, quiero esperar otro día. Tal vez otro día no se dé el encuentro. Porque Jesús siempre propone el momento especial, el momento exacto. Y mira, era este momento especial. Al mediodía, un hombre extranjero conversando con una mujer extranjera, un hombre conversando, un judío conversando con un samaritano. Y entonces, mira, Jesús viene para decirnos, no hay barreras. Cuando alguien tiene que entregar su vida a Jesús, no hay barreras para que alguien pueda conocer a Jesús. Sabes, yo ayer les conté un poquito acerca de las cosas que pasaron en mi vida. No fue fácil la superación del cáncer, ¿no? Al año siguiente me tuvieron que volver a operar. Y a veces uno ahí se pregunta y dice, ¿por qué? Todos nos preguntamos, ¿por qué nos pasan las cosas en la vida? Pero, ¿sabes? Nuestra mente tan finita nunca va a llegar a comprender el porqué de las cosas. No llegamos a comprender el porqué. Al año siguiente me tuvieron que volver a operar y entendí el porqué un poco. La primera cirugía quedó un queloide grueso, ¿no? Acá en el cuello. Ahora, si estuviera sin corbata, ustedes tampoco se darían cuenta, porque la segunda cirugía fue con un bisturí especial, que ocurrió de una forma inesperada. Una visitadora médica estaba ese día allí en la clínica, y mi suegra trabaja en ese lugar. Entonces, le dice, le estaba hablando de mi situación. Entonces, le dice, mira, yo le regalo el bisturí. Eran bisturís caros. Entonces, dice, mira, yo le regalo. Y estaban allí. Eran bisturís para cirugías plásticas, ¿no? Para que no queden cicatrices. Y entonces se acomodó. Pero, ¿sabes una cosa? Yo les comenté y les dije que el Señor se encarga de hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Mucho mayores. Me dieron un tratamiento, 35 sesiones de radioterapia en el cuello. Perdí el sentido del gusto por un tiempo, ¿no? Por más de dos, tres meses, creo fue, que no podía saborear nada la comida, ¿no? Nada, 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 nada. Era una situación complicada, difícil. Pero en cada paso, en cada momento, yo podía ver cómo la mano de Dios abría las puertas para que las cosas se pudiesen hacer mejor. En cada momento. Recuerdo un día cuando estaba en el hospital, la doctora me dice, Señor, tiene que hacerse tal examen. Y me dice, este examen normalmente demora de dos a tres meses. Entonces, si usted quiere hacerlo particular, pero es examen caro, es un examen caro, ¿no? Y entonces, si usted lo puede hacer antes, me busca. Y entonces yo salí del consultorio y fui para el lugar a donde ella me dijo, ahí en el hospital, para hacer los trámites y todo. Era un día, martes, el que yo tuve la cita con ella. Y entonces, los papeles que recibí, me dijeron, mira, tienes que ir a tal lugar. Y cuando fui a dejar esos papeles, me dicen en la oficina, ¿sabe, Señor? Venga mañana. Venga mañana para que pase consulta médica. Era el día siguiente, ¿no? El día siguiente. Y voy al día siguiente, que era el día miércoles, y entonces yo estaba conversando con el doctor mientras me estaba preguntando, ¿no? Algunas cosas para luego hacerme el examen. Y en eso entra otra doctora. Entra y le dice, mira, nos falta una persona para el día viernes, para hacer el examen. Una. Y entonces el doctor le dice, bueno, mira acá, el Señor justo necesita hacer el examen. Ya, listo, con el Señor, los cinco para el viernes. En menos de una semana, yo ya me había hecho el examen. Yo a la semana siguiente le llamo a la doctora, ¿no? El martes le llamo a la doctora, le digo, doctora, ya me hice el examen. Y ella me dice, muy bien, entonces mira, venga mañana, le doy un adicional para poder ver sus análisis. Y cuando estamos conversando, me dice, usted tiene vara, me dice, ¿no? Usted tiene vara aquí. Yo me río, ¿no? Me río, le digo, doctora, no conozco a nadie aquí en el hospital. No, me dice, usted tiene vara con el de arriba. ¿Sabes? Las cosas que Dios hace en tu vida van a ser siempre para glorificar el nombre de Dios. Por eso esta tarde yo quiero invitarte para que tú puedas tomar una decisión. Y así como les dije ayer, eres tú quien decide cómo volver. Eres tú quien va a decidir cómo regresar. Con tus mismas luchas, con tus mismas cargas, vas a regresar a casa lleno de todas esas cosas que te tienen con el corazón abatido o vas a quererlas hoy ponerlas a los pies de Jesús y decirle, Señor, quiero que tú puedas darle un sentido a mi vida. Quiero que tú le puedas dar un giro de 360 grados. Quiero que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer conmigo. Porque no quiero más vivir con estas cosas en el corazón. No quiero más vivir con este sufrimiento en la vida. No quiero más vivir con estas cosas que me tienen tan agobiado. No quiero más andar así. Quiero que tú puedas empezar a hacer algo distinto conmigo. Pero tú tienes que soltar tu cántaro. Tienes que soltar aquellas cosas. Porque para recibir algo es necesario que nuestras manos estén vacías. Es necesario que nuestro corazón esté vacío para recibir aquel amor. Aquel amor incondicional. Aquel amor que no cuestiona. Aquel amor que no busca alguna compensación. Sino que lo hace con solamente el afán de poder ver que nuestra vida sea mejor. Yo no sé cuántos esta noche quisieran decirle, Señor, yo quiero que tú puedas obrar eso en mi vida. Si tú quieres, ponte de pie y dile, Señor, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mi vida. Yo no sé qué es. Tú conoces ahí. Tú sabes qué es lo que tú quieres que Dios pueda hacer contigo. Tú conoces las cosas que quieres que Dios pueda obrar contigo. Pídele en oración y dile, Señor, ayúdame. No puedo más con estas cosas. Rompe, por favor, esas cadenas que me tienen atado. Rómpelas. Hazme una nueva criatura. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por venir a buscarnos. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque sin importar el tiempo, sin importar el lugar, sin importar la hora, tú vienes para poder mostrarnos que hay un camino mejor, que hay una vida mucho más placentera. Gracias por venir a mostrarnos que caminando a tu lado nuestra vida va a tomar sentido, Señor. Por eso esta hora suplicamos por la vida de cada uno aquí de tus hijos. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Sabes sus luchas. Sabes, Señor, las cosas que ellos están ahora pidiéndote. Tú conoces el deseo del corazón de cada uno. Por favor, obra. Responde, Señor, conforme a tu voluntad. Pero por sobre todo que cada uno estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para que seas tú quien pueda morar en él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.